Moni Vidente ya tiene listas sus predicciones para los signos del Zodíaco del día de hoy, jueves 7 de julio. Las mejores recomendaciones y predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y trabajo. Mira tu horóscopo para hoy. Las energías y astros se renuevan para que cada signo zodiacal pueda obtener una predicción a partir de la lectura astrológica. Con el paso del tiempo, personajes públicos en el mundo de la astrología se han destacado por sus aciertos y forma de comunicarse ante los demás, en relación con lo que les depara el futuro en temas de amor, dinero, salud y trabajo. Una de las caras más conocidas es la de la cubana Moni Vidente, quien ha dado alarmantes profecías para este 2022. La mística comparte sus predicciones que corresponden a la lectura de este jueves. Si naciste en estos días, 21 de marzo al 19 de abril, este es tu signo Aries. Te sigue rondando por la cabeza, Aries, la idea de dejar el trabajo que tienes ahora para ir en busca de una ocupación que te llene más. Madura la idea a diario, pero no lo pongas en práctica inmediatamente. Ahora necesitas tener seguridad en este aspecto. No es buen momento para correr riesgos. Mientras, aprovecha el día de hoy para ponerte al día en las materias que pueden serte útiles a diario y en mejorar tu expresión verbal y la comunicación en general. Puede que en el futuro te haga falta para progresar profesionalmente. En el ámbito sentimental, Aries, si te encuentras indecisa entre dos amores, puede que no te interese realmente ninguno. No prolongues esta situación porque perjudicarás a dos personas y también a ti misma. Toma ya una decisión. Pasa a la acción hoy mismo o podrías arrepentirte. Tu número de la suerte es el 34. Si naciste en estos días, 20 de abril al 20 de mayo, este es tu signo Tauro. Hoy jueves las cosas te irán bordadas en el terreno laboral, Tauro. Será una jornada muy provechosa y productiva. Si tienes un negocio propio, a partir de ahora tendrás grandes alegrías a diario. Disfruta de este buen momento y compártelo con quienes tienes alrededor. Proponerles una comida o un aperitivo para celebrar la buena marcha de las cosas estaría muy acertado. También puedes planificar hoy una salida con tu gente el próximo fin de semana. Dedica también un tiempo a la familia, aunque sea una simple llamada, demuéstrales que piensas en ellos. En el terreno amoroso, Tauro, pasas por un momento de estabilidad con tu pareja, la ocasión ideal para pensar a diario en vuestros objetivos de cara al futuro o plantearse una futura convivencia, un compromiso o incluso un matrimonio. Los astros ahora te son favorables. Aprovecha esta oportunidad. Tu número de la suerte es el 13. Si naciste en estos días, 21 de mayo al 20 de junio, este es tu signo Géminis. Te está fallando la concentración en el trabajo, Géminis, y esto puede acarrearte consecuencias negativas. Tienes muchísima capacidad y además eres muy cuidadosa, perfeccionista incluso. A diario te gusta centrarte hasta en el más mínimo detalle, pero en estos momentos tienes algo en la mente que te impide ver las cosas tan claras como de costumbre. Procura recuperar cuanto antes el poder de concentrarte que tienes habitualmente. En el ámbito sentimental, una persona que te ha estado tirando los trastos a diario y en la que no te has fijado en absoluto hoy puede hacerte una propuesta para salir, Géminis. Si es alguien que te cae bien de entrada, acepta. Puede que te sorprenda agradablemente cuando le conozcas un poco más. Se trata de alguien muy inteligente en quien descubrirás rápidamente muchos aspectos que te gustarán. Tu número de la suerte es el 42. Si naciste en estos días, 21 de junio al 22 de julio, este es tu signo cáncer. No te alteres tanto cuando las cosas no salen como tú esperas, cáncer. En lugar de desesperarte cuando ya han surgido los problemas, aprende a prevenirlos a diario. Hoy, antes de empezar cualquier cosa, concéntrate, que no se te pasen por alto los detalles más importantes. Pero si aún así fallas en algo, aplica la lógica y el sentido común para encontrar la solución más efectiva. Tienes la posibilidad de hacer grandes cosas en tu trabajo, talentosa cáncer, pero te estás quedando atrás. Puedes poner remedio a esto. Propóntelo en serio desde hoy mismo. Alguien de tu entorno más cercano que te quiere mucho te dará un valioso consejo sobre ello. No lo eches en saco roto. A diario busca un poco de relax dando un buen paseo al atardecer cerca de la naturaleza, en un parque, por ejemplo, si estás en la ciudad. Tu número de la suerte es el 33. Si naciste en estos días, 23 de julio al 23 de agosto, este es tu signo Leo. Si sientes que a diario has perdido la confianza en ti misma, Leo, hoy es el momento de averiguar por qué puede haber sucedido esto. Es probable que hayas dejado que otras personas hicieran prevalecer sus opiniones sobre las tuyas, no por debilidad sino por querer mostrarte condescendiente. También algunas críticas sobre tu forma de hacer las cosas pueden haberte afectado, Leo. Recupera la visión positiva sobre ti misma porque vales más que todas estas personas juntas. A palabras necias, oídos sordos. No les hagas ningún caso porque muchas de estas personas han actuado a diario movidas por la envidia. Deja de ser tan condescendiente y tan susceptible, que además no te cuadra nada y ponte en tu sitio. En el terreno sentimental, necesitas urgentemente pasar más tiempo a solas con tu pareja. Una salida romántica este fin de semana os vendrá al pelo. Tu número de la suerte es el 47. Si naciste en estos días, 23 de agosto al 23 de septiembre, este es tu signo Virgo. Empezarás bien el día de hoy jueves, Virgo, porque puedes encontrarte con un dinero que estabas necesitando. Quizá te han concedido un préstamo o te paguen una deuda. Inviértelo en eso que estabas precisando a diario, pero no lo derroches en caprichos. Compra algo que te sea útil y práctico. Hoy es un día genial para veros con los amigos y conocer nueva gente. Te aportarán una nueva visión de la vida y tal vez de otras culturas. Es probable que conozcas a alguien que será pieza clave en tu futuro profesional, Virgo. En el amor, en cambio, seguramente estás algo confundida a diario con una relación que empezaste hace poco porque no marcha tan bien, como tú esperabas. Tómate un tiempo para aclarar las ideas, pero no te desanimes, porque quizá lo único que os falta es un periodo de adaptación. Tu número de la suerte es el 06. Si naciste en estos días, 23 de septiembre al 22 de octubre, este es tu signo Libra. Tu mente estará hoy jueves más clara que nunca, Libra, y es probable que encuentres solución a algún problema que tenías últimamente a diario o que llegues a comprender, algún tema que te sonaba a chino. Es un buen día para aprender. Absorberás todos los conocimientos como una esponja. En el terreno económico tendrás también una jornada de lo más positiva. Te puede llegar una propuesta para ganar algún dinero extra, quizá compartir un décimo de la lotería. La suerte ahora está de tu parte. No pierdes nada por probar. Es un pequeño gasto que te puedes permitir, Libra. Ahora que el equilibrio reina en tu vida a diario, si no tienes el corazón ocupado por nadie, hoy sería un buen momento para dar una oportunidad a esa persona que ya lleva algún tiempo queriendo ser algo más que un amigo. Tu número de la suerte es el 75. Si naciste en estos días, 23 de octubre al 21 de noviembre, este es tu signo Scorpio. Procura estar hoy jueves al 100% en el trabajo, porque estás en riesgo de equivocarte en algo que te costaría un buen rapapolvo, Scorpio. Ahora te puede surgir también la posibilidad de cambiar de trabajo a través de un contacto que te proporcionará un conocido. Valora esta oportunidad. A diario te estás encerrando a demasiado en los mismos círculos sociales y te convendría ampliar el panorama. Conocer nuevas personas que pueden aportar mucho a tu vida, Scorpio. Esto también te vale en el terreno sentimental. Integra más a tu pareja en tu mundo y incluyela a diario en este conocimiento de nuevas personas. Os irá muy bien y os darán nuevos estímulos. Compartir nuevas experiencias siempre es positivo para la relación. Empieza ya hoy mismo, es un buen método para no caer en la rutina ni en la monotonía. Tu número de la suerte es el 07. Si naciste en estos días, 22 de noviembre al 22 de diciembre, este es tu signo Sagitario. Buen día para reflexionar, porque tú, Sagitario, rehúyes a diario estos momentos de pararte a pensar y planificar un poco. Tiendes a actuar cuando se van presentando las situaciones, por instinto, sin meditarlo mucho, vas improvisando y por lo general te da buenos resultados. Sin embargo, te hacen falta de vez en cuando estos episodios de reflexión. Si sientes que hoy lo necesitas, busca tiempo y lugar para pensar a solas. Te llegarán a la mente conclusiones muy acertadas que influirán muy positivamente en tu vida a diario en el futuro inmediato. A nivel sentimental, Sagitario, también te irá muy bien pensar por qué estás haciendo caso de ciertos comentarios maliciosos que están perjudicando a tu relación, incluso por qué los escuchas. Has de tener más confianza en tu chico, te ha demostrado ya en muchas ocasiones que la merece. Tu número de la suerte es el 13. Si naciste en estos días, 22 de diciembre al 22 de enero, este es tu signo Capricornio. Hazte a la idea de que hoy jueves alguien puede poner tu paciencia a prueba, Capricornio. Puedes encontrarte un ambiente bastante tenso en el ámbito laboral. Es probable que se presente una situación complicada o un mal rollo entre compañeros que ya iba forjándose a diario desde hace tiempo. Aunque tu primer impulso sea intervenir, echa el freno. No te involucres porque podrías salir mal parada. Deja que los demás arreglen sus asuntos por sí mismos. A lo largo del día de hoy puede ponerse en contacto contigo una persona que pasa por un problema económico. Seguramente no puedes ayudarle con dinero pero sí con tu opinión sobre el tema que le afecta. Solidaria Capricornio. En el amor, no esperes a mañana para demostrarle tus sentimientos a tu pareja y hazlo a diario. Está empezando a pensar que no te importa demasiado. Tu número de la suerte es el 79. Si naciste en estos días, 20 de enero al 18 de febrero, este es tu signo Acuario. Es probable que a lo largo del día de hoy jueves, Acuario, tengas algún conflicto con tu gente más cercana, en el trabajo o incluso en el ámbito familiar. Tal vez no has sabido reaccionar bien ante una situación y esto ha generado a diario discusiones o desconfianza. Recapacita y puede que te des cuenta que estás reaccionando de este modo porque estás influenciada por alguna experiencia negativa que has vivido. Podrías incluso sentirte confundida porque en realidad tú no piensas así, pero no has podido evitar seguir un impulso. Tómate un poco de tiempo para ti y procura relajarte. Agobiada Acuario, luego lo verás todo mucho más claro. En el amor, no hagas ningún caso a ciertos comentarios que te llegarán hoy sobre tu pareja. Confía en tu chico a diario. Hay gente que disfruta buscándole tres pies al gato. Tu número de la suerte es el 12. Si naciste en estos días, 19 de febrero al 20 de marzo, este es tu signo Pisces. Si en estos días estás de vacaciones, Pisces, quizá estés deseando volver al ajetreo diario habitual del trabajo. Suele pasarte todos los años y se debe a que te sientes realizada con lo que haces. Hoy, sin embargo, procura disfrutar de esta etapa de descanso también merecida porque además te conviene recargar pilas. Dedica un poco más de tiempo a tu cuidado personal, dentro de poco te alegrarás de ello. Hoy, Pisces, te llegará como un rayo una idea que has de recordar a diario. Anótala en alguna parte y piensa en ella en positivo, conseguirás hacer la realidad. Mientras, aprovecha tus vacaciones a tope y olvida un poco las obligaciones que te esperan dentro de poco. Vive el momento. En el amor, no seas ingenua. Ese chico que has conocido no solo es muy simpático, te está tirando los trastos. Tu número de la suerte es el 67. 7. 7.